No hay por qué temerle a la muerte, porque mientras estamos vivos, la muerte no es. Y una vez muertos, es sólo el inicio de la inmortalidad. Luz es lo primero que vemos al nacer y lo último que se apaga. La luz alumbra el camino. En específico, la luz de las velas en los altares ayuda a los difuntos a transitar entre el inframundo y el mundo de los vivos, porque nosotros queremos mucho a nuestros muertos. La luz alumbra el camino. La luz alumbra el camino. La luz alumbra el camino.